Muy buenas tardes para todos, esto ya es post las Pascuas, supongo que la hayan disfrutado todos, fue un lindo clima, casi primaveral, y nosotros nuevamente con Jugate por la Bolsa. En realidad me voy a jugar por la semana, pero saben una cosa, quienes hablan, Jorge Ferio nuevamente se los digo, el profe, y hoy arranqué con bronca. Porque claro, yo los lunes publico tres informes, y publiqué bien, de Argentina dije que la Bolsa estaba en posición de despegue, por más que el país es un desastre, ¿no? Para Estados Unidos, y acá viene mi bronca un poco, que desde la opinión contraria, las tecnológicas no estaban tambaleando, que ya dieron la vuelta y suben. Pero toda la información que llegó es como que a las tecnológicas hay que matarlas de nuevo, como que tienen que recibir el golpe y el chubasco. Bueno, yo no estoy de acuerdo, obviamente que estoy ahí en la opinión contraria, pero de alguna manera les puedo decir que está bien. Eso es lo que dicen, y yo estoy mirando, que el gráfico no me presenta tanta disonancia en esto. Quería llegar a esto. Arrancó muy mal Estados Unidos, miren, los tres índices mal, y se fueron recuperando, 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 y no están así. Pero bueno, ¿saben qué? Cuando yo ya estaba escribiendo en la madrugada, veía que hablaban de un selling mail. Y selling mail significa vender en mayo, y ya se están anticipando tres semanas antes para poder usar esa frase y devolver en octubre. Yo digo, ¿qué les pasa? El año pasado eso sucedió, pero tuviste prácticamente todo un año en baja. No es para seguir la baja ahora, porque si no, ¿qué tengo que decir? Que todas las resistencias te frenan, te hacen techo, y los soportes no sirven para nada, porque cualquier soporte lo único que te va a generar es un rebote y una caída. Bueno, no es tan así. Hay momentos que el soporte es tan fuerte que hace de piso, hace de cambio y gira al mercado. Y hay otros momentos que la resistencia es tan fuerte que hace de techo, gira, te tira abajo al mercado. Y yo lo que puedo decir es lo siguiente. Empezaron un poco en pausa, y la pausa tenía una razón. Porque el día viernes, viernes santo, prácticamente no había mercado en ninguna parte, salvo en Asia. Y salieron los datos de empleo, y los datos de empleo no salieron tan mal. No salieron tan mal como para que la FED desista de levantar la tasa. Pero claro, pero el miércoles vienen los datos del IPC, de la inflación. Y eso la FED también lo va a mirar. Porque conforme a eso, si está bajando la inflación, bueno. Y a su vez van a venir, se van a conocer las minutas de la última reunión de la FON. Y recién la reunión próxima es el 3 de mayo. Pero ahí no terminó toda la historieta. Quiere decir que vos frenás un poco porque querés ver cuáles son los datos de inflación. Y después otro poco frenás, porque a partir del viernes se inicia la temporada de balance del primer trimestre del año. Y en ese primer trimestre del año, los primeros que presentan son los bancos. Y los bancos recién, recién, hace poquito, estábamos hablando de una crisis en el sistema bancario. De alguna manera, hablamos de Credit Suisse, también de Deutsche Bank, pero también de Silicon Valley Bank. Y a eso habría que agregarle Silvergate Bank y sumarle también a Signature Bank. Y a lo mejor algunos tantos más que yo desconozco. Creo que uno es Fair Republic Bank o Fair Bank, no sé. Algunos de esos condados regionales que tienen Estados Unidos. Entonces, claro, van a estar todos pendientes. Pero, a ver, van a ver los balances. ¿Y qué creen? ¿Que van a venir mejor que los anteriores? Después de que tuviste un año muy difícil y lo sigues haciendo por la tasa y está hablando de una recesión que todavía está, no está, está todo en discusión. Probablemente no vengan tan bien como hasta ahora llegaron. Pero es noticia vieja. Es noticia de un trimestre anterior. Y si se trata de hablar de las tecnológicas porque le pegan a las tecnológicas, el futuro son las tecnológicas. Que yo sepa, no son los bancos del futuro. Para nada. Son las tecnológicas. Y las tecnológicas hicieron piso. Y pegaron la vuelta con reversiones y figuras técnicas apropiadas. Y ya están subiendo. Y por ese lado atacan. Y miren. Enseguida yo les voy a mostrar porque, además de los dos títulos de los informes, y todos aquellos que quieran tener el informe antes que abra la bolsa, ya saben que se tienen que suscribir al círculo. Pero también tienen los informes de muchas acciones, sobre todo tecnológicas, de Estados Unidos, que salen en una primera versión los días lunes, y en una segunda versión de otro tanto, de más diez acciones del NICE, los días miércoles. Y son todas antes que abra el mercado. Y ahí también estaban atacando con esas tecnológicas. Y yo para no quedar mal, y hoy hablé de las tecnológicas, le voy a demostrar algo. No voy a empezar por Tesla, que la tengo primera acá. Voy a empezar por Apple. Que no deja de ser importante. Porque es la principal. Y vos decís, y hoy Apple está a menos dos. Está bien, correcto. Esto es lo que se publicó hoy diez del cuatro. Y vamos a ver, y se lo voy a mostrar directamente por el gráfico. Este es el canal de baja de la corrección. Al piso, al piso llegaron y del piso salieron. Y ya la semana pasada, el miércoles, yo le estuve mostrando esas cosas que describía José Luis Cárpatos en una gráfica que mostró de que el S&P, que tiene quinientas acciones, solamente cinco lograron, y son las tecnológicas, las Big Tech, las principales, y ahí está Apple, y se lo mostré en el largo plazo, la evolución que tuvieron, y lo pequeño, y lo pequeño que fue la corrección, y de esa corrección, con una pequeña cuña de reversión, pegó la vuelta. No termina ahí. Vamos a la siguiente. Amazon. Y si Amazon se está dando vuelta. Y esa también se la mostré el día miércoles, y sigo, y sigo, porque le voy a mostrar el gráfico. Y este, es el gráfico, bueno, es de Alibaba, lo que está hoy en el informe, pero tiene un hombro cabeza, un hombro invertido, y está en esa evolución. No creo mucho en el papel, ustedes saben que yo de China no, pero bueno, pero para demostrarles que hicieron piso, y están dando vuelta con figuras correspondientes, con las que realmente tienen que pegar la vuelta, lo están haciendo, y me parece que todos estos fundamentalistas, o todos estos que, yo digo crápulas directamente, porque empiezan a batirte, a romperte la cabeza, y no, que tienen que bajar. ¿Por qué tienen que bajar? ¿Porque a ellos se les antoja? Porque, en realidad, el gráfico no miente, y acá te está diciendo que es un hombro cabeza, hombro invertido, y si no, vamos, tenemos otra más. A ver, ¿cuál es la que nos sigue? Meta. Y meta eso piso. Y meta está rompiendo el canal, pero está la declinante mayor, de donde se vino abajo, la está superando, está ahí. No se está cayendo, está bien, uno dice, bueno, pero tiene la resistencia del cliente mayor, que esa es una resistencia dinámica de la bajada, todo lo que vos quieras, pero tiene todo un corredor de subas. Vamos, seguimos, porque no es la única, y seguimos, y Google, y Google está dando vuelta casi con un triple piso, y fue el jueves la que generó en Estados Unidos esa suba en el S&P, y la generó ella, y se coló Microsoft detrás, que es otra de las grandes, y que hacen exactamente lo mismo. Entonces, vamos a mostrar otro gráfico. No me voy a quedar ahí. Intel, triple piso. ¿Ven lo que es un triple piso y una salida de un triple piso? Bueno, pero si están saliendo como corresponde, pero clásico, la dada vuelta, con la figura que realmente estudiamos como reversión. Quizá me tenga que enojar con Mercado Libre, porque está haciendo un canal racista, no está demostrando mucha suba, y está tirando para abajo. Pero bueno, pero tampoco rompió el soporte, pero está tirando para abajo. Realmente es la que todo el mundo, a lo mejor está enamorado, y no está tan bien, pero de las que todo o el resto del mundo le está tirando paliza y paliza y piedra, no están así. Vamos a otra más, que no me voy a quedar contento. Microsoft. Mire, Mike, hombro, cabeza, hombro, revirtió, pullback y salió, y salió del canal de baja, que se originó durante todo el 2022 con una salida. Potente la salida. Mire cómo la acompañan los promedios móviles. Y de eso vamos a estar hablando, que están mal. Seguimos. Me queda envidia. Hombro, cabeza, hombro, invertido. Pegó la vuelta. Miren dónde está. Ya hasta cumplió el objetivo de el hombro, cabeza, hombro, invertido. Porque ese objetivo acá lo llegó, lo trató de cumplir, y no salió del corredor. Y hoy, si uno está diciendo, está en el corredor, viene baja, pero hoy está subiendo. Hoy está subiendo. Entonces, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan todos estos bancos de primera línea, todos estos perjudos? Entonces, realmente, si están mirando el gráfico, y el gráfico no te miente, y te están llenando la cabeza todo el mundo, que se tiene que bajar. Bueno, esa locura, la verdad que yo ya no la soporto más. Y voy a la última. Y me voy a Tesla. Tesla hizo un hombro, cabeza, hombro. Y acá tienen un hombro. Cabeza. Hombro. Neckline. No se anima. Y se está rompiendo para abajo. Y esa se está rompiendo para... Todo el demás, no. Pero acá está muy cargado de información. Que abre la fábrica, que cierra la fábrica, que hago esto, que hago aquello. Bueno, Elon Musk tiene eso. Vuelve loco a cualquiera. Y bueno, lo tenés que entender. Pero esta es la de Elon Musk. Pero todo el resto, casi 12 gráficos de las primeras tecnológicas del mundo, pegan la vuelta como corresponde dar la vuelta. Entonces, ¿se dieron cuenta? Que no nos podemos guiar. Ni por el análisis fundamental cuando viene con datos atrasados, ni con la información que nos están pasando a través de las pantallas cuando te la tiran equivocada. No voy a hablar del Marval porque hoy en el Marval ni siquiera tengo el índice Marval a la vista. Algo pasó. Entonces, el miércoles hablamos del Marval. Y esto es jugate por la bolsa. Jugate por la semana. Mirá las tecnológicas y no te hagas el desesperado porque estás bien parado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!